Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos Estuve con él, te confundiste vos, no te llevo nada amor Te confundiste vos y yo estaba ahí y te vi con él, lo abrazaste delante de mí Eso me dolió, me dolió a mí, pero de estas cosas también aprendí Que no te debo nada, de lejos te notaba, como él te acariciaba Una relación arrastraba, no ustedes dos, no me mientas en la cara, te lo pido por favor Uh, creo que flayaste amor, uh, uh, na Y fuiste otro del mundo, na, 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 na Creo que flayaste amor, na, 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 na Fuiste otro del mundo Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Que me decís así, que te pasamos, las veces que dormimos fueron más de dos Yo no me confundí, pero te digo adiós, te hacé la superada y en el fondo te dolió Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error Lo tuyo fue por diversión, la cumbia nunca me cabió Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaste igual que te abrazaba vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba vos Estuve con él, te confundiste vos No te debo nada amor Te debo nada amor